Para Nere Coqui, Nere Coqui Ay papito José Chuegos, Rico María, Rico María Para mi amigo, Violín San Marco, Violín San Marito Buena papito, Estefanín José, Estefanín Que no lo haces de mi corazón, bien por ti Quiero más te quiero, quiero más te quiero Que no lo haces de mi corazón, bien por ti Quiero más te quiero, quiero más te quiero Regresa y ven y ven y ven Regresa y ven y ven Yo me amaba a sufrir y va a llorar Yo me amaba a sufrir y va a llorar La familia Carabajal, con cariño, Estefan Carabajal Canciones, papito habitante, que marcaron tu corazón Alejandro, cachate, feliz cumpleaños, José Que no lo haces de mi corazón, bien por ti Quiero más te quiero, quiero más te quiero Que no lo haces de mi corazón, bien por ti Quiero más te quiero, quiero más te quiero Marquínco Barbola, regresa y ven y ven y ven y ven and Regresa y ven y ven y ven Regresa y ven y ven y ven y ven Regrese Vuelve pronto cachete Feliz cumpleaños Martito Zucca Este José Este Custín Conocero Buena Jesús Marquita B Marachino La poderosa Alessandra Rigomino Luis Gómez Cana Sabor Tania Regresa Y ven que mi vida Regresa Y ven que amor No me hagas más sufrir Ni va a llorar No me hagas más sufrir Ni va a llorar No Ni va a llorar 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 Gracias.